Tras los cambios dentro del gabinete del mandatario Gavino Cue Monteagudo durante la primera semana del mes de diciembre del año en curso, en donde se reemplazó al titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial, así como al representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús López Rodríguez, dijo que estos cambios eran necesarios dentro de la administración, pues a cuatro años de gobierno, puntualizó que la ciudadanía percibe rezagos en materia de infraestructura, así como en el campo. Esta área, por ejemplo, de obras, en donde la gente percibe que no hay obras o si hay están a medias, está como el campo de fútbol, el polideportivo, la opinión que tienen algunos en cuanto al segundo piso de cinco señores, que argumenta mucha gente que no está en las mejores condiciones. Entonces yo creo que sí era necesario este cambio, pero también que no quede en el cambio, sino que también el nuevo secretario que nos dé una explicación y si fuera necesario una auditoría para el exsecretario y que nos aclare efectivamente en qué condiciones están las obras. El legislador dijo que es obligatorio realizar auditorías a los exfuncionarios para descartar posibles desvíos de recursos, tanto para la SEDAFPA como para CINFRA. Jesús López explicó que también es necesario que el gobernador realice algunos ajustes en la Secretaría de Finanzas, ya que se ve una disminución notoria en los impuestos. El tema más complicado hoy es en la cuestión económica, finanzas, es ahí donde está el tema, porque hace unos momentos recibimos gente, por ejemplo, de otras dependencias que han visto disminuido su presupuesto y dependencias que es de primer orden, si su presupuesto se disminuye, lógicamente que ya no cumplen con la sociedad. Entonces eso que nos explique también el secretario de finanzas, pues cómo está gastando el dinero de todos los guaxaqueños. Vamos a citar a todos los secretarios y directores de área que vengan al pleno, a las comisiones e informarnos cómo están administrando el Estado. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.